Capítulo 71 Moisés huye de Egipto Y cuando Moshe tenía 18 años, él deseó ver a su padre y a su madre y fue a ellos a Goshen, y cuando Moshe llegó cerca de Goshen, él vino al lugar donde estaban los hijos de Israel involucrados con el trabajo, y él observó sus cargas y vio a un egipcio golpear a uno de sus hermanos hebreos. Y cuando el hombre que fue golpeado vio a Moshe, él corrió por ayuda, porque el hombre Moshe era respetado en gran manera en la casa del faraón, y él dijo a él, Mi señor, ocúpese de mí, este egipcio vino a mi casa por la noche, me ató y vino a mi esposa en mi presencia, y ahora él procura llevarse mi vida. Y cuando Moshe oyó esta cosa malvada, su cólera fue encendida contra el egipcio, y él se volvió a este lado y al otro, y cuando él vio que no había ningún hombre allí, él golpeó al egipcio y lo escondió en la arena, y libró al hebreo de la mano del que lo golpeó. Y el hebreo fue a su casa, y Moshe volvió a su casa, y salió y volvió a la casa del rey. Y cuando el hombre había vuelto a casa, él pensó repudiar a su esposa, ya que era no correcto en la casa de Iacob, que ningún hombre fuera a su esposa después de que ella había sido profanada. Y la mujer fue y dijo a sus hermanos, y los hermanos de la mujer procuraron matarlo, y él huyó de su casa y se escapó. Y durante el segundo día, Moshe fue a sus hermanos y vio, y era aquí que dos hombres peleaban, y él dijo al perverso, ¿por qué golpeas a tu vecino? Y él le contestó y le dijo, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas tú matarme como mataste al egipcio? Y Moshe tuvo miedo y dijo, seguramente este asunto es conocido. Y el faraón oyó de este asunto y ordenó que Moshe fuera muerto. Entonces el todopoderoso envió a su ángel, y él apareció al faraón en la semejanza de un capitán de la guarda. Y el ángel de Yod-Hei-Bab-Hei tomó la espada de la mano del capitán de la guardia, y quitó su cabeza con ella, ya que la semejanza del capitán de la guardia fue girada en la semejanza de Moshe. Y el ángel de Yod-Hei-Bab-Hei cogió la mano derecha de Moshe, y lo sacó de Egipto, y lo puso fuera de las fronteras de Egipto, a una distancia de cuarenta días de viaje. Y a Arón su hermano permaneció solo en la tierra de Egipto, y él profetizó a los hijos de Israel diciendo, Así dice Yod-Hei-Bab-Hei el Elohim de sus padres, echen cada hombre las abominaciones de sus ojos, y no se profanen con los ídolos de Egipto. Y los hijos de Israel se revelaron y no oían a Arón en ese entonces, y Yod-Hei-Bab-Hei pensó destruirlos, si no hubiese sido que Yod-Hei-Bab-Hei recordó el convenio que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. En aquel tiempo la mano de Faraón siguió siendo severa contra los hijos de Israel, y él los aplastó y oprimió hasta el tiempo cuando Yod-Hei-Bab-Hei, el Todopoderoso, envió su palabra y se fijó en ellos.